Siempre nosotros, los mexicanos, hemos destacado por nuestro folclorismo. Si es que nos basamos en el significado de folclor, es modo de ser de un pueblo, costumbres. No usos, sino simplemente costumbres y modo de enfrentar la vida con diferentes expresiones culturales. Generalmente festivas y un poco, como se llama, chocantes. Jocoso, bromista, pero muy propio, característico de nuestra esencia. Algo así. El caso es que, mira, un grupo de hombres aficionados al fútbol dijeron, ¿y por qué no vamos todos juntos reunidos de una especie de banda, de pandilla, de club de vagos, de bohemios? Dijo uno de ellos, ¿cómo? Nos vamos en camión, en camión, sí, al campeonato de fútbol en Moscú, en Rusia, sí, en camión. Compraron el camión, ya tenían su dinerito ahorrado y otros pidieron prestado y empeñaron, en fin. Lo pintaron, se arrancaron en él, ya reunidos y decididos. Pidieron permiso a las mamás, a las novias, a las esposas, en el trabajo que desempeñaban. Y así, con el folclor impreso en la carrocería del camión, llegaron a un puerto. Primero, embarcaron el camión, llegaron a un puerto ruso y ahí tomaron el camino adecuado y fueron visitando ciudades. Claro, primero desembarcaron en un puerto, no en Rusia, pero el destino era ese. Pues ya llegaron a Rusia. Perseguidos por los lobos y todo. Suena como aventura de la familia Burrón, que o sea, no se te cierra el mundo, sino que hay ocurrencias, ocurrencias que de momento te pueden sonar fuera del lugar, fuera de la realidad, pero se dan, aquí está una muestra. Doña Borola, era la que ideaba absurdos como hacer llegar el metro hasta su vecindad. O crear una alberca en una habitación desocupada porque no podían ir a Acapulco o a Veracruz en Semana Santa y la llena de agua y ahí se convierte en la piscina del grupo familiar y de los vecinos. Pues así, se lanzaron a la aventura mundial en su viaje. El camión se llama La Bendición. Es un autobús que modificaron, adaptaron con simbolismos y detalles mexicanos. Ya llegaron a Moscú, Rusia. Su página en Facebook se llama Inge Sumatriushka. Son seis amigos, han documentado su paso por el viejo continente, acompañados por sombreros mexicanos, máscaras de luchadores y la bendición. Pues, parece un sueño irrealizable en un transporte de pasajeros que lleva dibujos y caricaturas. La bendición se embarcó el 25 de abril en Altamira, Tamaulipas. Llegó a Alemania el 26 de mayo. Los aventureros han recorrido distintas ciudades, Berlín, Praga, Budapest, Cracovia, San Petersburgo. Ayer llegaron a Moscú, 18 días de travesía. Además, también planean visitar las ciudades donde jugará la selección mexicana. Bueno, pues, algunos dejaron su trabajo, gastaron sus ahorros, pidieron prestado. Algunos ya tenían la idea desde cuatro años antes para no concretar tal como se realizó. Pero ver si podían llegar con esa intención. Siguen, todo esto está reportado en Inge Sumatrushka. Su página de viaje, su reseña, la reacción de los europeos al ver ese camión tan ridículo ha sido extraordinaria. Sobre todo los mexicanos que andan por allá desde hace rato. Se ríen, toman fotos, nos saludan, nos tratan muy bien. El vehículo guarda las características de un camión tradicional de ruta con estampitas de la Virgen, peluches, el libro vaquero y el chapulín colorado. Guardan un lugar especial en su biblioteca, en la cabina. Por fuera, el colorido mexicano pintado, un altar de muertos, mariachis y hasta un puesto de tacos. Y el letrero en la defensa, voy más a mí. Pues qué hermoso que haya aventureros modernos decididos a aprovechar las facilidades y la envidia que despiertan en todos los que nos quedamos aquí. O así se robaron la escena estos. Qué bonito que se atrevan y que lo logren y que se unan y que tú sabes cuántas cosas tuvieron que sacrificar, dejar de comprar, dejar de visitar, para poder cumplir su sueño. No, espérate. Apenas van llegando. Todavía falta mucho por reseñar en ese libro de viaje y de veras que estos son parte de nuestro folclor, como decía yo, disparatado, desorbitado totalmente, sin un plan seguro de eficacia, de fondos. Estridentista, como el grupo aquel de los años veinte. ¿Cuál? Los estridentistas. ¿Esos qué? Eran unos poetas entre los que estaba lista a su vida y otros que hacían ese tipo de cosas. Pues ojalá que llevan nuestros mejores deseos de que todo salga bien, que no se enfrenten a ningún problema y que puedan tener la oportunidad de conseguir ingreso al estadio durante los encuentros de la selección mexicana hasta donde llegue. Y ahí se concentraron características muy específicas de los mexicanos que ante la desgracia o ante la austeridad siempre sacas algo curioso, algo simpático, algo jocoso. Porque dices, bueno, ahí se reúne eso de que llevan el chavo del ocho o la virgencita. O sea, son muchas veces elementos a los que los mexicanos nos arrimamos cuando estamos en alguna angustia o en algún momento crítico. O sea, que por ejemplo hay un temblor y sacamos chistes del temblor. Es Día de Muertos y vemos ese lado amable o festivo de la muerte, chusco. Y aquí se concentró todo en este camión con esos pasajeros. ¿Se acuerdan de la fiesta de Rubí de 15 años? ¿Se acuerdan de la muchacha que llegó al palacio de Buckingham y allá afuera puso una casa de campaña de esas pequeñititas porque tenía la intención de entrar a una ceremonia oficial? No se le hizo, pero la canija llamó nuestra atención. Y de los medios. Sí, todo el mundo supo qué quería ser, quién era y por qué quería. Pero estos se volaron la verdad. ¿Estos están en la odisea? Sí, sí, sí. Son argonautas. Ándale, sí. Es muy interesante porque es un sistema administrativo muy mexicano. En vez de ser lineales, programados, ruta crítica con todos los detalles, estos son un poquito más al garete. Pero igualmente efectivos porque finalmente llegaron. Es decir, eso no se los quita nadie. Oye, ¿y qué ventaja tiene el método mexicano que es desprogramado, que es más emocionante? Es al aventón. Es como el borras. Sí, eso es de vámonos a Acapulco. Está viendo la noche de un cabaret todo. Vámonos a Acapulco. Órale. Y amanece en Acapulco, gente que ni se imaginaba que iba a llegar ahí. Germán Contreras Fernández, de 57 años en Naucalpan. Héctor ya alargó mucho la noticia de esos mexicanos que viajaron a Rusia en el camión. Ya los quiere hacer héroes y no es para tanto. Hay noticias más importantes. Yo creo que es señaladamente importante que un grupo de mexicanos intente y logre esa hazaña. Claro que sí. Es el espíritu. Así es, es que hay las mismas, las usadas de todos los días. El fulano le dijo a Uruchilanga, le digo a Urundanga. Y que... Ya, basta. Hay que oír cosas creativas de lo que se puede hacer. Nos dan un ejemplo de espíritu, luchón, contra viento y marea. Somos 120 millones de mexicanos y solo seis se atrevieron a lograr su propósito, costar a lo que costara. Y hacerlo de una manera distinta, con imaginación, con esfuerzo. ¿Usted cree que no les costó un gran esfuerzo? Bueno, reunir el dinero para el camión, pintar el camión, ver lo que... Oiga, son verdaderamente, no un ejemplo, sino algo que nos identifica a los mexicanos.